No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero Ay mira, ay mira, mira si yo a ti te quiero A tu vera que me siento, lucharé contra el viento Para estar siempre contigo y afrontar todos los riesgos Ya no tengo más remedio que morirme por tu beso No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero Ay dicen, ay dicen que te han visto Ay dicen que te han visto abrazando a otro querer No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no hay quien la aguante Ay no me lo creo, Dios mío no hay quien la aguante Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video